En este último videotutorial, como parte también del módulo de ejecución de presupuesto por resultados, donde se materializan los costos de producción de las instituciones del Estado, vamos a generar un último reporte que demuestra la relación en uno solo de la ejecución o inversión o gasto público, como se le denominan los conceptos del sector público, y la ejecución de metas físicas o productos que ha desarrollado a través de ese gasto público ejecutado. Entonces vamos a entrar siempre, estando ubicados dentro del módulo de ejecución de presupuesto por resultados, al área de reportes y vamos a irnos a generar en opciones este reporte que se denomina reporte de ejecución física y financiera. Voy a darle clic acá y me va a llevar a esta pantalla donde voy a definirle nuevamente el código de centro de costo, que ya sabemos que es para este caso el 6622, lo voy a agregar y vamos a continuar con el subproducto que traemos de ejemplo, definiendo en primera instancia el resultado, que el código de resultado está integrado por tres dígitos, el 001, luego el producto que está integrado por otros tres dígitos, que para nuestro ejemplo es el 003, y por último el subproducto que está integrado por cuatro dígitos, que en este caso sería 001. Habiendo definido esto, voy a definirle también que quiero la información de enero a marzo, y con esta información ya definida en siges, voy a pedirle al sistema que me genere el reporte. Entonces definimos acá, si no le hubiera dado esta definición específica de subproductos, generaría la totalidad de subproductos, pero en ganas de que esto sea más rápido, entonces efectivamente ya me generó el reporte. Vamos a visualizarlo y poder analizarlo. Si ustedes se dan cuenta, vemos lo importante de este reporte, porque relaciona la ejecución física o de producción con la financiera. Está estructurado de manera vertical por el resultado, que es el código 01, y aquí está su descripción, el producto que sería el 01-03, que aquí está su descripción, y el subproducto 01-03-01, que también acá está su descripción, y a ese nivel es que estamos haciendo el análisis. Entonces, por un lado, me muestra el presupuesto físico, o quiere decir de producción o de metas, mostrándome la asignación inicial que tengo para el ejercicio, cuánto tengo de vigente, y cuál ha sido la ejecución, y el porcentaje de ejecución física o de metas. Entonces, en este caso me dice que, como hemos visto en otros reportes, me ha dado como resultado, voy a ampliar un poco aquí, creo que ahí ya se pasa, me ha dado como resultado, un 5.52% de ejecución de productos o metas, con 956 personas adultas egresadas del servicio de hospitalización. Y por otro lado, me dice la parte financiera, que llevo un porcentaje de ejecución del 5.72%, que va muy de la mano con el porcentaje físico, o de metas, y que se ha asignado inicialmente, y se cuenta con un presupuesto vigente, de 103.0 millones de quetzales, de los cuales se han ejecutado 5.8. Entonces, esta es la parte de ejecución, o del gasto público realizado, versus la ejecución de productos y subproductos ejecutados. Entonces, al hacer la relación entre estos dos datos, estaríamos visualizando cómo se materializa acá, la determinación de los costos de producción. Entonces, para finalizar, voy a ampliar aquí la calculadora de la máquina, y tendríamos que relacionar la ejecución financiera, que serían 5.898.105.32, y dividirlo dentro de los 956 personas que han sido atendidas. Para determinar entonces, como resultado, que el costo unitario de una persona adulta atendida en el servicio de hospitalización, y que ha tenido ya un ingreso hospitalario, ascendería, en este caso, en particular, o de ejemplo, a 6.169.57 quetzales. ¿Verdad? Entonces, con eso, a través de la información que tiene como registros el sistema informático de gestión CIGES, a través de los diferentes reportes, hemos podido identificar y visualizar cómo se da la determinación de los costos de producción para las instituciones del sector público.